Dame un poquito, no me tientes corazón ¡Bravo! ¡Michelle Solfer! ¡Michelle! 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 Por primera vez al lado de Rosy Guar Reciben el aplauso del público y Fiorella Rodríguez Comen ¡Viva! Michelle, qué lindo verte, Rosy, bienvenida Qué buen trabajo en equipo, realmente Movimientos Sensuales, ese vaivén sabrosón, seductora, graciosa Me gustó muchísimo la presentación ¡Bien! Entonces, ¿hacemos el conteo? ¡Tres, dos, uno! ¡Valentazo! ¡Nueve, ocho, nueve! Buenísimo apuntaje y un voto secreto Muchísimas gracias, Rosy Muchísimas gracias, Michelle, soy hermoso La semana pasada obtuvo el más alto puntaje Creo que fueron 44, 41 puntos Y es que nos hizo un show acá de aquellos Cantando, bailando y actuando Esta noche está también lista y seguramente preparada O en todo caso ilusionada por sorprendernos Señoras y señores, recibamos con un fuerte aplauso a Cielo Torres Otra estrella participante del artista del año De la veridad y a ver, de los ojitos hechiceros Cielo, tú eres de Tacna Llegaste de Tacna hace cuánto tiempo Quiero que la gente sepa un poco más de ti Porque me pregunten, me dicen ¿Cómo así ella aparece en Ojitos Hechiceros? Es el que donde te están conociendo más Y luego aquí en el programa ¿Tú llegaste de Tacna hace cuánto? Sí, yo, bueno, yo llego acá, en Lima tengo 9 a 10 años Vine justamente en búsqueda de mis sueños En poder prepararme, poder buscar un trabajo como cantante, como artista Poder estudiar teatro Y gracias a Dios con los años he podido ir logrando poco a poco esto Pero tu familia vive en Tacna Toda mi familia está en Tacna Nada fácil vivir en una ciudad que ha sido nueva para ella hace 9 años Y forjarse un futuro dentro de la televisión Que hoy, hoy es una realidad Cielo Torres, una peruana desde Tacna Participa en el programa Y hoy día su refuerzo es algo increíble De verdad lo hemos levantado de la cama Pero le dijimos, ven que te queremos escuchar Esta noche comparte escenario Y por primera vez cantan juntos Quiero recibir a Ernesto Pimentel El versátil artista peruano Animador, actor, comediante Ay A este hombre que ha padrinado a tantas orquestas de cumbia Y que es un peruano al que amamos y reconocemos como nuestro Como tan querido Ernesto, buenas noches Que lindo tenerte Solo por ti hago estas cosas Gracias Ernesto, de verdad Tu sabes que ella tenía 16 años Voy a Tacna a hacer un concurso Y en ese concurso participa Cielo Y esa es su primera participación en la televisión Tenía 16 años Y desde ahí pasa el tiempo Siempre Michelle tan generosa Nos envía a sus artistas al programa Y la verdad que están preparando un musical El 23 de junio en el parque de la exposición El musical de Ojitos Hechiceros ¿El 23 de junio? Sí Muy preparado Y todo este mes dos por uno tienen ellos su Ya mismo Además Ernesto es alguien que desde el corazón promociona todo Porque es un poco si a todo les va bien Ahí es donde encuentra él parte de su trabajo En este mundo maravilloso que es la televisión, el circo Y tantas orquestas que hace padrinado Ernesto La verdad que algunas me arrepiento Pero estoy contento Pero lo que no me arrepiento Giselita Es de que yo amo la cumbia O sea, cuando la cumbia se pone un escenario como este Con tanto talento, con tanto brillo Yo siento que ese es su lugar Porque la cumbia nunca pasará del corazón Del extracto de nuestra gente No, está como favorita de los peruanos El tema Elsa, que me encanta Y en la hoja de cinco segundos Por favor, los bailarines suben Gracias Plaza Bea Tres, dos, uno Vamos con todo Voz y música, por supuesto En vivo están acá los Villacorta Cuando me den la orden, cielo ¿Lista? Lance, perdón Empecemos, amigos Villacorta Adelante Esos tus ojitos Me han deslizado Tu dulce mirada, nena Me tiene hipnotizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Si me faltará tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Si me faltará tu amor Sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó y sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, torretitos hay, solero Amores hay, cariños hay, torretitos hay, solero El aguacán El aguacán es el lugar Solo sabe mi sufrimiento Ya voy aquí, ya voy allá Porque nadie se comparece Pero aquí, ya voy allá Porque nadie se comparece ¡Lleva! ¡Cumbia peruana! ¡Pasa! Cielo Torres al lado del gran Ernesto Pimentel A quien me ha encantado verlo bailar en este escenario, cantar Ernesto, gracias, gracias Verte siempre es un placer, Ernesto Creo que el escenario te pertenecerá por siempre Comenta Cecilia Bracamonte Cielo, esta noche no fue tu noche Hubieron serias desafinaciones Sabes que si estás bien, yo te lo digo Hoy día no fue tu noche Y Ernesto y yo agradezco tu colaboración ¡Epa! ¡Está bien! ¿La colaboración fue en la parte de que no fue su noche o en la presentación? No, fue una maravilla Ella no estuvo bien Y es que Cielo es una maravilla y siempre estamos pidiendo ¿Desafinó Cecilia o qué? Sí, sí Serias desafinaciones Serias desafinaciones, sí Es que hay que estar de acuerdo ¿Cómo que no? ¿No escucharon las desafinaciones? Tan como yo, pues no tienen oído ¿Qué hago? Tampoco Pero desafinó Si la maestra lo dice Bueno, en su favor tengo que decir que Cielo canta cumbia extraordinario Sin embargo, esta canción es una canción con un tono de hombre Entonces esta canción pertenece al grupo de los Destellos Luego fue un gran éxito Es un tono bajo para Cielo Eso también te obliga Igual veremos cuánto le pone todo el jurado a la cuenta De tres, dos, uno El jurado dice De paletas son nueve De Morela Por no, si bien Sí, Morela Ocho y ocho, perdón Estos equipajes son por los maravillosos pasos de baile de Ernesto Ernesto, sí Bailó muy bien Sí, sí, sí Ay, sí, sí Pero Gisela, la que tiene que moverse un poquito eres Tú te veo sin la cumbia Estás como muy armadita Comienza, por favor Comienza, Elsa ¿La hacemos otra vez? Eso es Beso Señores, la cumbia está en el artista del año Eso es Es el niño moriría si me faltara tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Cecilia, únete Con la palma hasta arriba Y este es el artista del año Ese es el artista del año No te muevas Volvemos con más Aquí en esta quinta gala Gracias, Ernesto Gracias, cielo Ya viene el versus entre Michelle Soifer y Meletti Geroa Tienen que bailar tango Solo una ganará Y sus compañeros tendrán que votar solo por una de ellas Ya volvemos con más Ha decidido dejar de cantar baladas y latin pop que más o menos era su género Porque ahora empieza a, le va a entrar un poco al reggaetón y al latin urban Es un concursante de polendas, señoras y señores con nosotros Luis Faca en el artista del año ¡Venga por aquí! ¡Bravo! 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 ¡No me lo esperas! Eso es bueno Y quiero empezar saludando como siempre al público que nos acompaña A toda la gente en su casa Pero sobre todo al jurado que tenemos Y agradecer por esta orquesta maravillosa que nos acompaña el día de hoy Hoy los Villacortas nos han acompañado toda la noche Pero además Luis Faca va a cantar esta noche Dentro de poco empezará en reggaetón Pero esta noche lo hace Es primera vez que cantas este ritmo La cumbia Bueno, en el show de los sueños tuve la oportunidad de hacerlo Con León Paul y aprendí muchísimas cosas Es un género que disfrutamos muy nuestro, muy del Perú Y hay que gozarlo, disfrutarlo Y aparte que tengo la oportunidad de hacerlo al lado de Lucho Paz Que es un maestro De un grande de la música Conocido, se le dice más Él es la voz elegante de la cumbia Estamos felices de tenerlo en el escenario Señor, adelante Lucho Paz ¡Qué bueno! Líder de tantas agrupaciones Hoy nos acompaña, por favor Lucho, gracias por estar aquí, por favor Gracias La canción que más te pidan cuando tú haces el show ¿Cuál es la canción que más te piden, Lucho? Tomó fue una mentira Una tonadita, una tonadita de Tomó fue una mentira Pero siempre, siempre me engañaste Que jugaste tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor fuera una mentira Que destrozó Mi corazón ¡Chúpate esa! Lucho Paz está con nosotros Hoy somos los luchos Hoy día son los luchos Somos los luchos Luis Baca y Lucho Paz, es cierto Estamos extendiendo la invitación a Lucho Paz A ver si se suma la orquesta Estoy feliz de tenerte Lucho, muchísimas gracias Gracias por estar aquí Muy emocionado de estar aquí compartiendo escenario con mi tocayo Un poquito nervioso también No Gracias Esto es, podríamos decir, Perú Esto también es el Perú Al lado de estos grandes Al lado de esta orquesta Nuestro jurado Señores, el artista del año Listos para la siguiente interpretación Por primera vez El dúo Lucho Paz Y Luis Baca Me gusta Todo de ti Sube el ballet Lo hacen cinco segundos Gracias a... Gracias a Bea Cuatro Tres Dos Uno Vamos Lucho Paz Vamos Luchos Cuando me des la orden Luis Baca Ahora sí Orquesta Vía Corta Adelante Con palabras sencillas Hoy quiero decirte Me gustas De pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Me gustas Todita completa La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta de elegir Para estar siempre contigo Me gusta todo elegir Tu sonrisa, tus ojos, tu cara De esa forma la dulce de ser Si me besas Me llevas al cielo De tu ser el aire Me gusta todo de ti Eres mi brazo Dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuanto me gusta El maestro Lucho Paz Y agua azul Luz Baca El artista del año Me gusta todo de ti Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Es amor, tu amor, tu amor, tu amor ¿Quién sabe hablarme? Y me besas Si me besas Me llevas al cielo Si no seré el aire Me gusta todo Eres linda por dentro y por fuera A tu lado tú eres tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna Cuánto me gustas ¡Buenísimo! ¡Luis Baca! Compitiendo en el artista del año Unió su voz a la de Lucho Paz Y el resultado ha sido fabuloso Morela Petrosi, ¿qué te pareció? Me pareció totalmente afinado Tanto en la voz como en el movimiento No un momento que se quebrara Fiorella siente con la cabeza Cecilia Se presenta Sonríe Se duela totalmente Y Lucho Cáceres Vamos a ver entonces Gracias Morela A la cuenta de Tres, dos, uno Paletazo Diez, ocho, diez Un voto secreto ¡Wow! Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Lucho Paz Y eso que aún No han visto Alfredo Benavides La semana pasada La semana pasada Lo amamos En una caracterización De un drag queen Fabulosa Me dijo al último En el programa Ya casi al final Gisela no me salen las uñas Pero no sé si fue una broma Era unas uñas postizas Que le habían puesto O si le pudieron salir Demostrando además Su versatilidad Y por qué un Benavides Está en el escenario Recibimos a Alfredo Benavides Buenas noches ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 ¡Cállense! ¡Por favor! ¡Ha venido con almohada! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahora! Tres, Alfredo Benavides Lucho Por favor Por favor, ayúdame La cumbia de la almohada Mira, después de ver Al señor Loli Parado acá ¿Para qué la hice? Y ver ese cojinazo Que te ha dado Suavecito fue, ¿no? Yo quiero que tú sientas Un verdadero cojinazo ¡No! No, no, pues Lucho Por favor, ayúdame ¿Qué más? Para que sientas Que mi cojín pesa bien ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Claro? ¿Qué te pasa? Perdón, señor Cáceres No, no, no ¿Qué le pasa a usted El día de hoy? Diríamos todos los participantes ¿Ha tenido algún problema? ¿Vienes acá? ¿Querés traer cojinazos A la conductora? Por favor Disculpe Si el señor Se va a dirigir a mi persona De esa forma De una forma un poco Altanera Ajá Yo no le voy a permitir Y es más Voy a aprovechar el momento Sí, señor Dígame Decirle al señor ¿De cuándo acá Juzga él Y cómo Qué significa La interpretación del inglés? Podríamos tener una conversación En inglés Francés Portugués Ah, usted habla francés Portugués Está de abogado hoy día Está de abogado Y además Le parlez francés Le bo Oh mon amour Oh mon amour Y vos se antoa Ah, tú habla también Ay, ¿qué crees? Tu lanza nomás Yo te acabo de decir Y agarra ese cojín Agarra acá Oh mon amour No, pero puedo dejar el verde Y agarrar Ok, pero te lo voy a decir Cómo se debe Oh mon amour Uy, con rosadita de orejas No, señor No, por favor Ah, usted dijo Vamos a hablar Y ponce en todo Alfredo, Alfredo Uy Ahora Lance el cojín No me puedo hacer eso, Lucho Eso es una falta de respeto, Morela Morela, ayúdame No, no No, Morela Es un cojinazo No No Perdón Mi orquesta Villacorta Disculpa, público Morela ¿Le puedes dar un centímetro a ese señor? No, no, he fallado No, pero Fiorela Esto ha sido una falta de respeto Hay historia Que fue ya No Después de ese cojinazo Tienes que decirle Y este Y este Señor, por favor No se gine Los hombres no le pegan a las perretas ¿Los hombres? Los hombres no le pegan a las mujeres Ahora sí quiero decir algo No, no, no Sí he sentido como un blum Una cosa Fue, fue Una plantita Como, no Cari Ya no quiero que confundan Por favor No Señor Morela Con todo el respeto Ese es un cojinco Con cari Alfredo es bien bravo Por favor Está bravo Que cante Uy, no Dios mío Les he dicho Señora, disculpe antes de Me he puesto Soy una fan de usted ahora Dígame Antes de comenzar Dígame Creo que ninguno de los participantes Lo ha hecho Quisiera decir que el tema Que voy a interpretar Es el gran compositor Ángel Aníbal Rosado Uy Que ya está descansando Pero que Cuando sus hijos Formaron el grupo Los Hijos del Sol Y don Aníbal Rosado Vivía en Balconcillo Ahí por las yukitas Donde venden las yukas En el mercado He ido a consultarle A la familia Indagar sobre el tema Para poder estar preparado Investigado ¿Alguno de los participantes Lo ha hecho? Ninguno Ninguno Para que a lo mejor El jurado lo tenga en cuenta Por si acaso Por si acaso Por si hay un puntito más menos Lo tenga en cuenta Se fue hasta Barrios Altos Gracias Moisés De chingote Moisés estoy feliz De tenerte Muy contento De verdad Y acompañando A un gran amigo Como es Alfredo Después de años Ah ya lo conoce Ya nos conocemos ya Pero ahora Vamos a compartir escenario Ahora quiero verlo Si encima va a bailar Giselo Por favor El tema Cariñito Acompañados Por lo que es Avía Corta Cuando me des la orden Alfredo Benavides Va Gracias a Plaza Bea Orquesta Cinco Ah perdón Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Adelante Orquesta Avía Corta Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Ay cariño Ay mi vida Nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Y nunca Pero nunca Me abandones Cariñito Ay primo Nando Con la mano en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos Parrabiando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer En la plaza bailando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Con mi negra rumbeando Quiero amanecer Todo el mundo está gozando Quiero amanecer 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 Otro día cortado ¡Bravísimo! ¡Ay, qué tal dúo! Bailé, lo viví, me divertí Lucho Cáceres, ¿qué te pareció? Qué simpático eres, Alceíno De verdad De verdad que sí Y te las conoces toditito Eres más vivo que las arañas Casi me has cantado, ¿sabes, no? Lo escuchaba a Moisés en todo momento Perdón, perdón, disculpe, señor Eso no lo voy a permitir Pero te la creí toda De verdad que sí Has estado, has estado presente Has estado con gracia, con sabor Y hasta te diste el lujo de soñar Con los Villacorta, dijiste y todo Es que el señor Yosimar Estaba atrás que se tira la pana La señora Cecilia Bragón Me ha dicho Espérate que salga yo nomás gordo Acá también soñé, acá también soñé Encantada de tenernos en el programa La cuenta de Zinc Tres, dos, uno Palentazo, nueve, ocho, nueve Y un voto secreto A Camerinos Estupendo Moisés Gracias, Alfredo Y quiero agradecer especialmente A quienes nos han acompañado Durante toda la gala Con Cumbia ¿Quién mejor que los Villacorta? Gracias Gracias Por haber aceptado la invitación Gracias Éxitos más Gracias amigos De la Orquesta Villacorta A veces Se podría pensar Si Cuando uno está como telidente Si, oye, de verdad Sentirán nervios De repente las caras Son ensayadas Pero hace un instante Me pesca la vuelta Al aire Yo preguntándole a Michelle Michelle ¿Estás bien? Y me contaba De que Siente que ha habido Poco ensayo ¿Cómo estás Milet? Poco ensayo Sí, realmente hoy día Terminamos la coreografía Tengo un gran compañero Con el que voy a bailar Y confío plenamente En nuestro ensayo En nuestras ganas Y en nuestro talento Dios mío